Graveyard Keeper, ¿juegazo o staff? Ya me habéis oído hablar en los anteriores vídeos que ha habido una polémica, una polémica bastante tocha con Graveyard Keeper y me ha llevado a hacer este vídeo porque bueno, me lo habéis preguntado. Yo no quería hacer spoilers, con lo cual ya digo desde este mismo momento que si no quieres spoilers, quita este vídeo ahora mismo y ponte a ver otra cosa porque van a haber spoilers y además bastante tochos. Todo el rollo este de la polémica tiene que ver con que durante el periodo de la alfa, que como sabéis ya lo estuvimos jugando, se hablaba todo el rato de la ciudad porque nosotros vamos en el juego, el sitio donde estamos nosotros, vemos la aldea, pero siempre están hablando que si la ciudad es esto, que si la catedral de la ciudad, que si el rey que vive en la ciudad, que si necesitamos conseguir no sé qué historias que están en la ciudad, que si se puede comprar el town pass, que si Sierpe o como lo llaman en inglés Snake, te podías y conseguías llevarle un cubo de sangre o no sé qué historias, te podía dar este pase para ir a la ciudad. El tema que llega el momento en que por fin consigues de un modo u otro, bien pagando una cantidad de dinero bastante grande, consigues el town pass este, el permiso para ir a la ciudad, o bien lo consigues a través de Snake, coges tu town pass y bueno, pues esto es lo que pasa. Por aquí se va a la ciudad, chavales, un momentito, saquemos el mapa, este es el camino a la ciudad, ahora me dirán que no puedo, que necesito, yo que sé, 400 no sé cuántas, hola, hola, el camino a la ciudad está cerrado, necesitas un pasaje para la ciudad, continúa hacia la ciudad, ya puedes ir a la ciudad, ya podemos ir, chavales, no me lo creo, a ver, espera, y me muero, ¿por qué me he muerto? Ahí va mi vieja, ¿por qué me muero? ¿What? Has muerto, vale, pues muy mal. ¡Tú etanos! ¿Qué leches fue eso? Creo que me cayó un rayo de camino a la ciudad, hostias. Lo sentí, una ira antigua y poderosa, ven aquí inmediatamente. Parece que algo, o alguien o algo muy poderoso no te quiere en la ciudad, vaya hombre. No sé yo. Estoy bastante seguro de que si sigues intentando lo acabarás muy mal. Mal en plan, ahora yo también soy una calavera que habla, hostias. ¡Miss Gae, muchas gracias por el follow! Pero necesito de ahí, tengo que encontrar unos objetos mágicos para poder volver a casa. Me ofende un pelín que intentes abandonarme. Pero como amigo tuyo que soy, te sugiero que vayas a hablar con Sierpe al sótano de la iglesia. Creo que él podrá encontrarte unos objetos, es un granuja bastante hábil. Sí, exactamente. Y te quedas así un poco como que pillado, ¿no? Y te dice que si quieres conseguir esas cosas, te dice Jerry, la calavera, que si quieres conseguir esas cosas, que vuelvas a hablar con Sierpe que él te las conseguirá. Pero que tú no sabes lo que te quiero decir. Entonces ya, te quedas así. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, me metí en el Discord y empecé a investigar en el Discord de esta gente, ¿no? Y había una polémica ahí montada de la hostia. O sea, gente echando casi espumarajos por la boca, hablando, fatal de los desarrolladores, que si el juego no les ha dado tiempo a hacerlo porque vienen con las deadlines, que si se han vuelto vagas en el último momento y falta medio juego, que si etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esta es la polémica. Que realmente el juego es una estafa. O sea, dijeron, porque la van a entender que realmente iba a haber una ciudad que iba a ser más grande que la aldea, lo que quiere decir que sería como doblar el contenido que ya tiene el juego. Eso es lo que te van a entender a través de la historia. Ahora bien, hay dos vertientes de opinión en esta polémica. Está una, que es lo que estamos hablando, ¿no? Que la gente dice, joder, es que dais a entender en la alfa que iba a haber como muchísimo más contenido y ahora nos encontramos con esto. Sí, es cierto, es cierto, parece todo. Pero fijaos un momento que dijeron, no, no, nosotros desde la alfa avisamos que la ciudad no se iba a poder acceder a la ciudad. Y ahora yo te digo una cosa, fijaos aquí, ¿vale? Tenemos la pantalla de inicio, ¿veis el mapa? Veis aquí el cementerio, veis la cripta, veis al fondo todas estas cosas, ¿verdad? Y este es el camino, el camino que va a la ciudad. Nunca, nunca, nunca nos anda a entender que se pueda llegar a acceder a la ciudad. Se ha hablado mucho de ella, na, 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 pero nunca nos lo han dicho. Yo creo que esto es una cosa que verdaderamente tenían pensado desde el principio. Y aquí viene probablemente el spoiler más grande de todos, que yo aviso, no me he pasado el juego, no lo sé si lo que voy a decir es verdad, pero esto tiene toda la pinta. Nos hablan mucho, sobre todo el obispo, ¿no? El que nos contrata para mejorar la iglesia y todo esto, que nos dicen que como han bajado las aguas y no sé qué, el barco de los muertos no puede zarpar el que está en la ciudad que nosotros no vamos a ver. Y claro, y recordemos que al principio del juego, al principio de la partida, ¿qué nos pasa? Que nos atropellan, ¿no? Y parece como que nos hemos muerto y estamos aquí. Mi teoría es que esto es una especie de purgatorio en el que tenemos que esperar unos cuantos de días, años o el tiempo necesario hasta que el barco de los muertos zarpe y nos piremos, ¿no? Entonces, digo yo, ¿realmente sabían los desarrolladores desde el principio que no se iba a pasar a la ciudad, que esto simplemente era una cosa como transitoria y que el final del juego será que nos vamos de la ciudad? ¿Tenían desde el principio pensado no hacer la ciudad o la otra vertiente de pensamiento que realmente haría que todas esas revisiones negativas que están poniendo a partir de que nos hemos dado cuenta que no hay ciudad, están poniendo en Steam, poniéndoles a parir? Incluso aquí en los comentarios de YouTube ya solté la historia, ¿no? En el capítulo anterior de nuestra serie para ver cómo reaccionabais vosotros. Y por ejemplo, Kakanut dejó aquí un comentario muy interesante. Ya hablé con él durante la alfa y estaba disgustado. Nos invita a reflexionar acerca de qué tipo de compañía es esta cuando prometen una cosa y luego no está. Pero realmente, realmente, yo soy de la opinión que esto es un juegazo, ¿vale? Es un juegazo, más de 100 horas de contenido, aunque él diga que sí, que más de 100 horas de contenido, pero si se dice una cosa hay que hacer una cosa. Pero sí es cierto que también tiene problemas de los que no se están hablando o prácticamente nada de las revisiones negativas de Steam y que sí que te podría hacerte rebotar más, no que no haya ciudad. O sea, yo creo que forma parte del lore y de la historia del juego que no haya ciudad, que no se pueda acceder a la ciudad. Ya veis, nos ha caído un rayo a alguien muy poderoso que no te deja pasar. Yo creo que tiene que ver con la historia, ¿no? Que unos dicen, joder, vaya broma de mierda de los desarrolladores, ¿no? Que cuando te pases el juego te invitan a que te compres un DLC. Yo ya te digo de antemano, este juego no va a tener DLCs. No es el típico juego que te metan un DLC. No lo va a tener. No van a meter expansiones ni nada como, ¡ay, por fin se puede acceder a la ciudad! Yo creo que el juego es bastante redondo y lo han pensado desde el principio cómo va a ser. Ahora bien, sí que hay errores, sí que hay errores del juego, que se nota aquí lo que nos dice nuestro amigo Coconut y que aquí sí que les tengo que dar la razón a los que han estado echando mierda por la boca de los desarrolladores, se les ha echado el tiempo encima. Tiny Bill les ha apretado las tuercas muchísimo a Lazy Bear, que son los desarrolladores, a que publicaran el 15 de agosto, ¿vale? La deadline está famosa que nos está haciendo que juegazos se conviertan en mierdas llenas de bugs porque les dicen, este día tiene que estar la desarrolladora, el que pone la pasta para la inversión, dice, este día tiene que estar porque si no los inversores no nos van a dar la pasta. ¿Y qué hace? Que la industria de los videojuegos saque juegos a medio acabar. Ya no voy a hablar de No Man's Sky hace un año, que ha tardado un año entero en convertirse en un juego medio decente, pero nos pasa con todo. Electronic Arts, cuando compra una compañía nueva, los juegos que antes se tardaban en hacer cuatro años, ahora te los tienen que hacer en año y medio, ¿no? Y esto es la industria, el capitalismo, llamadlo como queráis, que por cierto, este juego también va de capitalismo. Sea como sea, chavales, los verdaderos problemas que tiene el juego son cosas que dijeron que iban a meter y no han metido, y cosas que pudimos verlo que durante la alfa estaba a medio hacer, como por ejemplo los puntos de cordura, cuando te tirabas mucho tiempo sin dormir o destripabas muchos cadáveres o tirabas muchos cadáveres al río, ¿qué ocurría? ¿Os acordáis que salían los puntos de cordura? Eso no lo han metido. Antes se podía correr y ahora no se puede correr. También, coño, si es que está, hasta lo habréis visto, hasta en muchísimas miniaturas en los capítulos de YouTube. En el artbook se ve al hombre montado encima del burro. ¿Cuándo vamos a ver eso? No lo vamos a ver. Muchísimas cosas de performance del juego. ¿Cómo es posible que un juego con estos gráficos te pegue semejantes tirones? La cantidad de bugs que todavía tiene. Y como apuntaba nuestro amigo Conad en el anterior vídeo de nuestra serie, en uno de los comentarios, en YouTube dice textualmente, y leo, desde la perspectiva del diseño de software es extremadamente inusual lo que han hecho. Y me preocupaba durante la fase alfa cuando anunciaron por primera vez que iban a detener las pruebas para centrarse en la versión final. Y efectivamente, ese es el punto, el punto principal. De repente dejaron las pruebas, ¿vale? Pararon la alfa, dejaron de hacer updates, la gente dejó de reportar bugs, porque si ya no haces un update para reportar nuevos bugs, y para centrarse en terminar la fase final. O sea, quiero decir, que dejas de hacer pruebas para centrarte en terminar el videojuego. A falta de dos meses, cuando eso ocurrió, faltaban dos meses para la fecha de lanzamiento. Ahí está el problema. Realmente no es porque no les haya dado tiempo y no hayan metido la ciudad. No, 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 no. Yo creo que eso lo tenían pensado desde el principio. El problema es que hay cosas, como lo que hablábamos de los puntos de cordura, que no lo han metido, muchísima falta de contenido, muchísimos bugs que todavía tienen que arreglar, y sobre todo el performance del juego. Un juego con estos gráficos que sí, que son muy bonitos, pero coño, no está ni en 3D. Y te mete esos picos de uso de la memoria RAM y del microprocesador, y te da estos tirones gráficos, no lo sé. Sea como sea, ¿es un juegazo o es una estafa? Pues si comparamos este juego con otros, hay muchísimos juegos que también serían una estafa. ¿Qué pasa hoy en día? Todos los juegos salen con bugs, todos los juegos salen, y el primer día de salida ya te meten un pedazo de parche, a veces de hasta giga y pico, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que es una estafa en sí, es la industria de los videojuegos, a lo que se ha convertido. Esto es un negocio. Recordemos que vivimos en un mundo capitalista. Te guste o no te guste. Las compañías de videojuegos no hacen esto para que tú te diviertas, lo hacen para ganar dinero. Pero si no cumplen una promesa es simplemente porque no les va a salir rentable. Y esto es lo mismo que ha pasado con este juego y como pasa con cientos de otros. De nuevo, en los comentarios de YouTube, alguien contestaba a Coconut, ¿y qué pasó con God of War? Que el primer día tenías un parche de giga y pico. Pues efectivamente, incluso con grandes títulos, con muchísimo más presupuesto que pueda tener Lazy Pig, hacen estas cosas. Ahora bien, ¿mi opinión personal es un juegazo o es una estafa? Personalmente, me parece un juegazo. Que sí, que le falta contenido, que la performance no está muy bien, que el rendimiento, tal, todo lo que tú quieras. Para mí, personalmente, ya os digo que lo de la ciudad no creo que sea porque no les haya dado tiempo. Yo creo que lo tenían pensado desde el principio, que ha sido una broma ahí para azarte, zasca. Vale, que a la gente no le haya podido gustar, que no sea una buena idea de marketing, hacer ese tipo de bromas en un juego, porque la gente luego va a ir a estima a ponerte comentarios negativos. De acuerdo, pero para mí, esto es un juegazo. Dentro del mundo real en el que vivimos, ¿vale? Con deadlines, con presupuestos, con dinero. Oye, terminas el juego para esta fecha, te guste o no. Si lo hacen las grandes compañías, ¿qué les van a hacer a una compañía como Lazy Bear? Es que, en serio, ¿qué les van a hacer? Que son cuatro gatos ahí trabajando. Dos rusos borrachos y sus dos asistentes. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y un juego con esta originalidad, una idea tan buena, que tiene una curva de aprendizaje tan buena, que poco a poco vas sintiendo que no tienes nada, empiezas sin nada, eres pobre, te cuesta ahorrar para la piedra de afilar, y poco a poco vas ganando más dinero, vas permitiéndote el lujo de decir, bueno, pues ahora en realidad, ahora que ya tengo este presupuesto, ya no tengo que perder el tiempo haciendo yo los lingotes, los puedo comprar, además, así subo el tier, y así tardo menos, porque lo que quiero realmente es empezar a trabajar en mármol para mejorar todavía más mi cementerio y empezar a ganar más dinero. No sé si me entendéis, si os gustan los juegos de estrategia y de gestión, este juego es un auténtico juegazo. Muy lento, sí. Y es que eso a mí me encanta. Si te gusta más el fornit, te vete a pegar tiros. Yo personalmente pienso que esto es un juegazo. Con y sin los problemas que ha tenido en su momento de salida. Y eso sí, chavales, me encantaría saber vosotros qué opináis. Tanto si os parece un juegazo o una estafa, como si realmente pensáis, como yo, que lo de la falta de la ciudad es una cosa que tenían pensada desde el principio, o simplemente es que no les ha dado tiempo a hacerlo porque tenían que terminar el juego pronto. Y esto es todo por hoy. ¿Yo sabéis lo que hago? Me voy a jugar un ratito al graveyard giver, que tengo mucho vicio, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!